que hubo mis amores como están bienvenidos una vez más a este nuestro canal si es la primera vez que te pasas por acá me presento muy rápidamente mucho gusto mi nombre es Pau y en esta oportunidad si les voy a hablar sobre Barranquilla otra vez pero les traigo unos las fechas como más importantes a lo largo de su historia así como pasó el primer nombramiento del territorio de Barranquilla se dio en 1533 cuando venía a comercial con sal con camarones secos y especies en 1621 es la fecha que probablemente y se inició la hacienda san nicolás en 1687 el sitio era era un pueblo no perdón pasó de hacienda a sitio es decir un pueblo de de 1700 de los años 1700 pasó de ser de ser constituido parroquia y luego en corregimiento el 7 de abril de 1817 se le otorga el título de villa con corregidor letrado y municipalidad en 1821 es el año en que por primera vez tiene a un alcalde agustín del valle 1823 se inicia la navegación a vapor por el río magdalena en 1849 sabanilla y barranquilla se comunicaban para la exportación y se comunicaban a través de la del caño de la piña la bahía de la de sabanilla se habilita para la exportación de la comercialización el 7 de octubre de 1857 recibe el título de ciudad desmarcando tres zonas barrios abajo del río arriba del río y el centro ay qué paso ay mira mira, mira, mira ay qué bullo, bullo, bullo ya, ahorita, ahorita cuidado en 1871 se inaugura la línea férrea en 1877 es el año donde el acueducto se da a disposición se instalan los primeros teléfonos públicos en el país y la primera compañía de teléfono privado se funda y se organiza también se convierte en el primer puerto fluvial y marítimo de colombia exacto, muy bien el 28 de junio de 1905 se crea la cámara de comercio de barranquilla en 1909 no sé qué pasa se reconoce la apertura de bocas de ceniza como interés nacional a la ciudad habían entrado inmigrantes extranjeros como libaneses, sirios, judíos, palestinos, italianos, franceses, estadounidenses, alemanes, chinos y japoneses entre otros quienes se asientan en la ciudad y dinamizan la industria en 1925 las empresas públicas de barranquilla son las primeras en fundarse en el país en el mismo año se empieza a desarrollar los vuelos internacionales en 1909 perdón un año más tarde se inicia la construcción de la intendencia fluvial en 1929 la primera emisora comercial de radio privada colombia elías pelet puitrago da inicio a la radio comercial de colombia con la primera emisión de la voz de barranquilla en 1936 el primer puerto marítimo y fluvial de colombia es decir se abre se realiza la apertura de bocas de ceniza en 1958 se crea la primera zona franca en el país en 1981 se inicia se inaugura la el área metropolitana de barranquilla en 2010 se inicia el el trasmetro que es el sistema de transporte masivo en el 2018 fue la primera vez que se realizó unos juegos en la ciudad en el 2021 o sea el año pasado se dio a conocer que en el 2027 será la sede de los panamericanos y igualmente el año pasado en el 2021 se recibió por primera vez si no estoy mal a su majestad el rey de españa bueno y espero que le haya gustado espero que le haya servido y pues ya saben qué hacer y espero que tú y yo nos veremos en un próximo vídeo muy pronto saludos nos pillamos